Victoria trabajada del Real Sporting por cero goles a dos ante el Real Racing Club de Santander. La primera ocasión de gol del partido la tendría Enzo Lombardo. Para los cántabros ese malón se marchaba arriba. Y aquí Carlos Carmona fallaría a puerta vacía tras el saque de esquina al remate de cabeza. También lo probaría tras otro córner. Carmona aquí se topaba con el palo y con Lucas Zidane. Y en esta jugada al minuto 40 gran pase de Manu García para Murilo. Manu fallaba el brasileño, aparecía bajo palos Iñaki o la Hortua. Un Murilo que volvería a aparecer aquí sí para definir a la perfección. Tras el pase de Manu con la zurda definía. El futbolista cedió por el Sporting de Braga. En la segunda mitad se lesionaría Nando. Y aquí se percataba Álvaro Vázquez que estaba ligeramente adelantado. Lucas Zidane probaba fortuna desde el centro del campo. El que hubiese sido el gol de la temporada quería reaccionar el Racing mediante Enzo Lombardo. Ese tiro discreto se marchaba a la derecha de la portería de Diego Mariño. Y en esta acción el árbitro Saúl Aizrech señalaría penalti por manos de Olao Hortua. Definía en la perfección Carlos Carmona. Al final victoria del Real Sporting de Gijón por cero goles a dos que le permite alejarse del descenso.